Buenas noches, damas y caballeros, querido público de la circuncisión número 2 del país y fuera de nuestro territorio. Esta es Supra, la Neutral FM, resumen semanal como todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Comentarios, vamos a comentar varios temas nacionales e internacionales, pero tenemos la presencia de dos dirigentes también de la Fuerza del Pueblo, cuyas entrevistas vendrán más luego. Domingo Rodríguez y Genaro Zapata, esos dos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, van a estar aquí y en breves minutos lo presentaremos y darán su opinión al respecto. Entonces, vamos a comenzar de inmediato con algunos temas de interés nacional e internacional. Vamos a comentar, por ejemplo, lo que se aprobó desde la Secretaría de Trabajo, como fue las labores domésticas, formalizarlas, darle estatus de consideración laboral, con toda la formalidad posible y el respeto posible desde el hogar, desde cualquier sitio donde trabajen, tanto hombres como mujeres, así como también la salida de la cárcel de varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que estaban presos casi dos años y les dieron libertad condicional desde el principio de semana, pero salieron recientemente entre el viernes y los que quedan todavía presos por formalidades presidiaria saldrán el lunes. Vamos a comentar también lo que es la defensa de que no se destruya, de que no se le ponga la mano al polideportivo de los ríos. El gobierno que le parece implementar, ejecutar alguna zona importante y piensa ponerle la mano a ese polideportivo, pero se ha topado con la presión y la ofensiva, la negativa, de muchos comunitarios. De inmediato le comentaremos sobre el trabajo doméstico, que el Ministerio de Trabajo ha venido trabajando para que cada empleada, lo que le llamamos doméstica en el hogar, sea considerada como un trabajo normal con todos los derechos laborales y toda la consideración posible de que se le trate como a una persona de formal trabajo, no como en la mentalidad nosotros, los dominicanos, por costumbre y por miles de años de ideología patriarcal, autoritaria. Entendemos que esa es una persona que debemos usar y poner a trabajar en la medida de nuestros intereses y no en base a cánones legales. Sin embargo, hay comentaristas y expertos que dicen que todavía va a aprobarse en una ley. Incluso Participación Ciudadana lo planteó de esa manera porque todo este código de derechos de los empleados, trabajadores, está por ley en el Código de Trabajo. En tanto, esto es una resolución, es una disposición solamente del Ministerio de Trabajo. Ni siquiera es un decreto del presidente, ni es una ley que se ha aprobado. Pero la idea, lo importante es que a partir de ahora, si le es posible, a estas empleadas de trabajadoras se formalice su estatus de empleada de una casa. En tanto que va a recibir 10.000 pesos mensuales, va a haber un acuerdo de trabajo entre los dueños de las viviendas de la casa para poder emplear una doméstica o una persona del sexo masculino. La idea es que se le garantice su derecho, un estatus de persona de trabajo formal y no como una simple persona que se le usa a veces donde se le considera. No obstante, hay muchas personas, la clase media, que puede ser afectada por esta medida. Hay mucha gente que tiene muchas dudas, mucha confusión, porque si bien es cierto que a muchas domésticas empleadas de casa que lavan, que cocinan, que tienen el niño, que tienen un viejito, la señora de la casa, que incluso van con los niños a la escuela cuando no pueden, ni el padre ni la madre. Si bien es cierto que hay personas que a veces se pasan de la raya poniendo a trabajar no solo 8 horas, sino hasta 10, 12, 14 y 20 horas diarias, también es cierto que hay muchas personas que tienen a esas empleadas, a esas personas que se les quiere formalizar su estatus de empleada, la tratan como parte de la misma casa. Es tanta la mezcolanza, es tanta la intimidad, es tanta la relación con esa persona que la llegan a considerar como parte de la familia, como una hija, como una hermana, porque ella se ha ganado el cariño y se ha ganado el respeto por el trabajo, por la forma tan firme y dedicada de ella, por el cariño que ella misma y confianza que entre ambas partes se han tomado. Pero hay clase media, vamos a llamarla así, que quizás no pueden pagar 10 mil pesos, quizás pueden pagar 8, 9, 7, y eso ha traído una confusión. Y hay que ver cómo se reglamenta eso, cómo se cumple, cómo le da seguimiento al gobierno a un contrato que entre, como que dice, entre amigos, entre personas de una casa, que eso no es una empresa, simplemente es una familia que comparte interés con esa persona que le va a ayudar a su niño, le va a cocinar o le va a lavar. Lo importante es que se reglamente y que se trate con la más alta dignidad y consideración a esa empleada o ese empleado que va a trabajar en ese hogar. Ojalá esto pueda ser posible siempre y cuando no le traiga inconveniente a la clase media que ya está sobrecargada de problemas, de impuestos y de grandes carestías. Y yo sé que muchas clases medias no van a poder soportar esta carga y otras lo harán. Pero esperamos que esto transcurra de la mejor manera y esta medida del Ministerio de Trabajo no cree tanto inconveniente a la población dominicana. Una clase media que quiere crecer, quiere seguir desarrollándose y poco a poco ha ido perdiendo su poder adquisitivo y su capacidad de sobrevivencia. Pasamos ahora al punto de la salida de la cárcel de Fernando Rosa que es un alto dirigente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana de Santiago y la funcionaria del gobierno. De una u otra manera ha estado vinculado a estas grandes acusaciones que se ha hecho. La justicia, el Ministerio Público, le ha mantenido durante año y medio, casi dos años y llegó un momento en que ya se está violentando el procedimiento de derecho y llegó el momento en que le dieron libertad. Entendemos que fue lo más correcto, fue lo más correcto que se le diera libertad tanto a él como a Alesi Medina, el hermano del expresidente de la República que ha estado envuelto en muchísimos escándalos, supuestamente de corrupción, acusado por el Ministerio Público, el Ministerio Público con miles y miles de pruebas, pero eso será en el juicio de fondo que se va a saber su inocencia o su culpabilidad. De todos modos, creo que eso es muy bueno, que se le haya dado salida a una libertad condicional que tenga en su casa con su familia cuando ya se le estaban violentando su derecho y se está violentando los preceptos legales respecto al tiempo que debe estar una persona presa sin haber pruebas suficientes y sin haber habido un juicio de fondo que lo condene. Es decir, que yo creo que eso es muy bueno. Baja un poco la tensión política, naturalmente, porque se trata de un hermano del expresidente de la República y un funcionario importantísimo del partido de la liberación dominicana como Fernando Rosa. Otro punto importante que debamos desarrollar en esta tarea, entre breves minutos, antes de pasar a nuestro entrevistado especial, Domingo Rodríguez, del sector de los girasoles y de la circunstancia número 2, es la defensa del polideportivo que han hecho los comunitarios de los ríos. Pues se resulta que el gobierno pretende hacer apartamentos, incluso lo anunció por la prensa a través de Dolphys Roja, un funcionario del gobierno y varios funcionarios más, de que se van a construir unos 50 apartamentos para cubrir una deuda del presidente de la República, que lo prometió a principios de su gobierno cuando hubo una tormenta, e inundó la cañada de los ríos y varias casas fueron totalmente destruidas y esta gente han quedado en la indigencia prácticamente, se le prometió su apartamento y el gobierno aparentemente desea cumplir. Pero ¿qué está sucediendo? Que hay una gran preocupación en la comunidad porque lo que se ha dicho es que muchos de esos apartamentos, que son alrededor de 50, la gran mayoría no se ha informado claramente para quienes son y si ha regado en la comunidad, sea cierto o no, que esos apartamentos serán para muchos dirigentes del partido revolucionario moderno. Es importante que el gobierno aclare que Obra Pública Olímpica, que lo vayan a construir, se sientan con los comunitarios de manera transparente, de cara a la verdad y le digan qué proyectos que tienen para los ríos, para los comunitarios y para los deportistas. Porque ese polideportivo, si bien es cierto que tiene 22 años más o menos, que está sin terminar y que se inició en el gobierno de Hipólito Mejía, lo que ha venido a ver deteriorándose, pero es la única instalación o una de ellas donde los jóvenes, los niños y adultos van allí a practicar deporte. Porque la cancha deportiva está en su terreno para practicar con sus tableros, pero es una cancha abandonada totalmente hasta que incluso no ofrece grandes garantías de estabilidad, de permanencia y hay que tener un cuidado con eso. Pero lo que los comunitarios protestan, y por eso hicieron una radio de prensa el viernes, junto a los derechos humanos, es que al polideportivo no se le ponga la mano, que al contrario, como una obra que es prioritaria, se termine de construir y hasta de techar de ser una cancha cómoda, habilitada por el gobierno para los jóvenes, para que practiquen deporte y naturalmente se dediquen menos a los vicios, menos a las cosas malas y sí a la recreación, al deporte, al ejercicio sano de lo que es el atleta. El atleta solo piensa en jugar, recrearse, para él ejercitarse como en salud y lograr grandes triunfos para el país. Entonces, en definitiva, los comunitarios no están de acuerdo que se les ponga la mano al polideportivo solamente para que éste sea terminado y no se oponen a los apartamentos per se, sino que se transparentice qué obras es que el gobierno quiere hacer, que no afecte a los ríos y que tomen cuenta de manera transparente y de manera clara, responsable, con los comunitarios, lo que vaya a hacer allí. Ningún gobierno, ningún Estado, en este tiempo tan moderno, donde hay tantas informaciones que cruzan, donde hay una comunicación horizontal, donde el autoritarismo debe echarse a un lado, lo mejor que le conviene a cualquier gobierno, puede ser este, puede ser otro, es simplemente llegar a la comunidad, sentarse con los comunitarios, y en este caso la mesa comunitaria de los ríos, que es la mesa que siempre se reúne para luchar por los problemas de la comunidad. Vamos a hacer una pausa, venimos en breves segundos para la entrevista. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift, arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Suscríbete al canal! Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio, teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era, abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en NeutralFM. Estamos de regreso en este programa, su programa, el más preferido de la semana, resumen semanal de esta plataforma digital, plataforma tecnológica de Los Ríos, NeutralFM. Como les habíamos prometido, vamos a la entrevista de Domingo Rodríguez, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, y vamos a saludarlo y a darle la bienvenida. Domingo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. En este momento nos encontramos en NeutralFM para desarrollar el programa de las actividades realizadas dentro de nuestro sector de los girasoles y la circuncrición número 2. Domingo, antes de comenzar a hablar de las actividades de la Fuerza del Pueblo y cómo te está yendo y cómo tú estás desarrollando la política dentro de la Fuerza del Pueblo, es bueno que la ciudadanía, la que no te conoce, y muchos compañeros y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, tú nos den una pequeña introducción breve, lo más breve posible, dentro de un minuto, de qué te motivó a ti a participar en la política y de qué partido tú vienes, de los partidos de la República Dominicana tú vienes, en tu experiencia ahí breve y por qué te inicia en política. Bueno, yo inicié en política a la edad de 17 años, en el 1978. Ya para la próxima elección, en ese mismo año, electivo, cumplí los 18 años y ingresé en el Partido de la Liberación Dominicana, donde transité 46 años, ininterrumpidamente, y hoy en día me encuentro en la Fuerza del Pueblo, donde soy miembro fundador de este partido, en la cual me llevó a compartir en política, porque nuestro líder es la persona más preparada que podemos tener, sin alguna interrupción, es el político más acabado en este momento, y con más sabiduría, que nos puede demostrar que este pueblo puede salir de esta crisis, como la ha sabido gobernar en otras veces, en años anteriores. ¿Qué está haciendo en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué tiempo tiene? Si es apenas dos o tres meses, o si tú de inmediatamente Leónen trazó la línea de la ruptura política con relación al PLD, tú te iniciaste de inmediato, o apenas tú comienzas en estos momentos, ¿qué tú estás haciendo en la Fuerza del Pueblo? Bueno, me ingresé a la Fuerza del Pueblo inmediatamente a la ruptura del doctor Leónen Fernández para sumarme a su trabajo, en la cual hoy apiro a proyectarme al regidor por la Fuerza del Pueblo. Ah, tú aspiras al regidor. Sí. Importante. Pero, ¿qué tú haces en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué tipo de trabajo en el barrio? Si ya formaste tu dirección media, si tú tienes una cantidad de grupos, de personas que ya tú lo organizaste para fortalecer a la Fuerza del Pueblo, y qué has hecho últimamente la actividad en la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo tengo una dirección media y soy el encargado de asuntos empresariales del Bloque de los Girasoles. Y hace un mes que me designaron como fiscal disciplinario de la circuncrición número 2. O sea, tú diriges la parte de los empresarios. Sí, de los Girasoles. Y la parte disciplinaria del Bloque también. Del Bloque. Magnífico. Y háblame de tu candidatura al regidor. ¿Por qué tú quieres ser regidor? Una persona tan desprendida como tú. Una persona que tiene todo su futuro económico asegurado. ¿Qué es lo que te preocupa para que tú quieras ser regidor? Bueno, una de las preocupaciones mías para ser regidor es ser un facilitador de la comunidad para resolver los problemas de la circuncrición y específicamente del sector de los Girasoles y los Ríos, que son los sectores donde yo he compartido toda mi vida. Y quiero incursionar en política directamente como candidato o precandidato, mejor dicho, porque tengo unos fines para una ONG sin fines de lucro para ayudar a los más necesitados. ¿Tú nunca has sido candidato a ningún cargo electivo, sea diputado o regidor en ningún otro partido? Sí, en una ocasión fui precandidato por el Toro, Partido Revolucionario Social Demócrata. Magnífico. Entonces, recientemente creo que hubo una actividad de ustedes, creo que fue el sábado y hoy domingo, no sé. Hoy domingo. Sí, cuéntame, coméntame, coméntale a los simpatizantes y a los compañeros de la Fuerza del Pueblo de la circuncrición cómo le fue, cuántas personas consiguieron y cómo tuviste la reacción de la gente con relación al liderazgo de Leonel y de la Fuerza del Pueblo. Bueno, en estos momentos nuestro candidato y líder de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, hasta ahora no tiene ninguna tasa de rechazo. Y la tasa de rechazo que tiene es mínima, o sea, por una brecha, en lo cual ahora mismo está en un empate técnico con el actual presidente de la República. Y tuvimos una jornada de rechazo en prisión o jornada bochista en la que fue muy fructífera, donde fue la mejor valorada en el día de hoy, de todos los bloques. Sí, porque los bloques que hacen vida política en la Seguridad Nº 2 son varios, pero entre 8, 9 o 10 bloques y ya tú tuviste la información de que fue la mejor valorada. La mejor valorada hasta ahora. ¿Por qué fue la mejor valorada? Bueno, por la gran asistencia de nuestros compañeros que fueron muy colaboradores y se sumaron hoy, como nunca, a esa jornada bochista. Por lo cual nos dio un gran aliento y fuimos de los que más inscribimos también en el día de hoy, inscribimos alrededor de unas 150 personas. En términos de problemas municipales, de problemas sectoriales, en este caso de los girasoles, ¿qué problemas sociales tienen los girasoles que tú entiendes que tú puedes, a partir de esta candidatura, ya enfrentar y defender a la comunidad más o menos? Bueno, ¿qué es lo que tú ves que nos resolviste? ¿Haría falta que sea que el gobierno lo haga o el ayuntamiento? Bueno, lo que yo podría ver que podría ser el ayuntamiento es ser un facilitador, por lo menos en la recogida de basura, alguna pequeña obra dentro del sector que podríamos decir que un reído podría ser un facilitador para canalizar las ayudas a través del ayuntamiento o la liga municipal. Magnífico. Bueno, domingo, creo que hemos hecho una magnífica entrevista, una entrevista muy edificante, muy directa con los moradores de la Secretaría Número 2, los girasoles y los ríos. Lo único que me quiero decirte es que me siento muy agradecido de tu presencia, de tu forma tan sencilla y directa de comunicar las ideas. Gracias. Y nada, si tú quieres decirle algo a los simpatizantes y dirigentes de la Fuerza del Pueblo, están tus micrófonos a la disposición. Bueno, yo podría decir que dentro de lo que estamos terciando o estamos proyectando, somos muy valiosos, donde habemos alrededor de seis precandidatos que nos estamos proyectando. Yo diría que gana el mejor y si yo tengo que sumarme a la causa del que sea mejor, me sumaré. Y me acoja a lo que diga mi partido. Magnífico. Gracias, domingo. Muy agradecido. Ha sido la entrevista con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, precandidato alrededor. Él vive en los girasoles, pero él sabe, y todos ustedes, que él es precandidato no solo de los girasoles, sino de toda la circunstancia, desde Pantoja hasta las flores de Cristo Rey, la avenida Kennedy, la Gómez, todo lo que es Arroyo Manzano, todo lo que es Arroyo Hondo, eso cubre la circunstancia número dos. Te deseamos suerte, domingo, y que haga un trabajo profesional, decente, buscando esa candidatura y que fortalezca la fuerza del pueblo. ¿Qué tú opinas? Bueno, esa es mi perspectiva. Por lo ahora, lo que nosotros queremos que Leónel sea el presidente de todos los dominicanos, especialmente de la Fuerza del Pueblo, ya lo de nosotros sería circunstancial. Lo que nos importa es que el doctor Leónel Fernández sea el próximo presidente de todos los dominicanos. Con la Fuerza del Pueblo, venceremos. Gracias, domingo. Y vamos a hacer una pausa y volvemos en breves segundos. Estamos de vuelta aquí en la resumen semanal Neutral FM, plataforma digital desde los ríos, que cubre todo el territorio nacional y estas informaciones corren hasta el mundo entero. Resumen semanal de Neutral FM. Querido público, uno de los acontecimientos más importantes de esta semana, sin lugar a duda, fue el sentido fallecimiento de un gran líder del mundo, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ha muerto en un momento en que Rusia se enfrenta a una guerra con un país vecino, en la dinámica de la contradicción geopolítica de gobernanza mundial que predomina entre los imperios como Estados Unidos, países de Europa y Rusia, que quiere sobrevivir como nación de poder económico y político entre Asia y Europa. Pues resulta que ha muerto Gorbachev, un hombre con ideales de transformación, un hombre que quería hacer algo diferente a lo que hacían otros. Y en medio de esas contradicciones y esa feroz lucha interna y externa de la política internacional, cae el régimen comunista y se debilita toda la herramienta ideológica política militarista de la Unión Soviética, desapareciendo como tal, como régimen socialista, en un tránsito hacia el comunismo. El régimen socialista fue tomando cuerpo, comienza desde 1917 con la gran revolución rusa y la dirección política de uno de los líderes más importantes de todas las épocas. Un cerebro de la política, de la estrategia y de la visión política teórica del marxismo y el comunismo, como fue Vladimir Lenin. Entonces, durante más de 50 años gobernando el régimen socialista, se vio envuelto en una debilidad interna, donde casi siempre gobernó con autoritarismo, gastando muchísimo dinero militarmente, enfrentando a Estados Unidos, tratando de no ceder espacio al imperio norteamericano y de otros países que le apoyaban. Pero ese régimen socialista, cubriendo todo lo que es la Unión Soviética, necesitaba una reforma, una transformación, otra visión de lo que era la vida, porque había una especie de anomia, de debilidad intrínseca, que no lo dejaba ampliar su horizonte político, democrático, como régimen universal, régimen socialista. Y Golbacho quiso experimentar algunos cambios y le llamó la perestroika, glasnot, cambio, apertura, transparencia, todo eso, pero parece que en medio de esa dirección política vino la confusión y vino la debilidad económica, no pudo desarrollarse toda la intención, la estrategia de cambio del régimen socialista, de la Unión Soviética, y la actual Rusia es lo que gobierna y muere en estos momentos Golbacho. Se le fue un hombre que terminó no siendo aquilatado, perdiendo demasiada autoridad en Rusia, y luego de eso, de los años que gobernó Golbacho, vino Boris Yeltsin, un hombre que no aportó grandes cosas al fortalecimiento de Rusia, y lo que hizo fue debilitarse más, humillarse más, y actualmente quien gobierna Putin quiere darle otro horizonte, otra mirada, otra forma de decir que, de levantar la dignidad y la autoridad y la fuerza de ese gran país que es Rusia. Fue una sorpresa, nadie esperaba eso, porque hacía muchos años que prácticamente estaba, había pasado, se ha percibido la presencia y la grandeza de Golbacho. Como ya le decíamos, Golbacho vino, un hombre joven, estaba prácticamente diciéndole adiós a toda esa gerontocracia de gobernanza de la Antigua Unión Soviética, desde 1917, en la que gobernó grandes hombres como Stalin, que se le ha querido siempre en delgar que era un dictador, un criminal, pero naturalmente, si se analiza la historia y se lee con objetividad, o vemos otras páginas de la historia, que era así o no, Stalin es uno de los hombres más respetados y más admirados y más apoyados por Rusia, porque, como ustedes saben, pero tampoco se le quiere reconocer, que el gran ejército ruso fue el que enfrentó a ese rey, su visita asesino del nazismo de Alemania, de Adolfo Hitler. Fue el que se le enfrentó, aportó más de 10 millones de rusos y ganó la gran guerra, la gran segunda guerra mundial. Y con la alianza de Estados Unidos, posibilitaron que terminara esa guerra, pero quedando como un gran líder, José Stalin. Pero gobernó demasiados años y Rusia cayó en una debilidad económica, producto del enfrentamiento guerrerista, armamentista, con la Unión Soviética y otros países. Y parece que se necesitaba de otra visión, de otra forma de gobernar, de desarrollar la economía, de ser más democrático, más amplio, más transparente, y eso Govachó quería irradiarlo, quería gobernar, pero no le fue posible y no fue tan fructífero su régimen y acaba de fallecer. Admirado por todo el mundo, en todos los países, sin embargo, no es respetado como era su deseo, no es admirado por el gran pueblo ruso, porque al mismo tiempo que quería cambio, al mismo tiempo sucumbió ante la hegemonía y la inteligencia y la estrategia de dominio de otros países. Entonces, vamos a comentar ahora, ya terminado este punto, vamos a hablar de el intento de asesinato de Cristina Fernández Crismel. Pues resulta que el jueves en la noche, hubo un señor de Argentina, él es brasileño porque ya tiene alrededor de dos décadas en Brasil viviendo, y este señor intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Crismel. Entonces, pero qué bueno que no se ejecutó el crimen y hubo una gran alarma, un gran susto y lo que hizo fue que naturalmente el espacio político, la estrella política de Cristina Fernández, me imagino que va a crecer en este momento, porque ya al estar a la puerta de un asesinato, ella logró milagrosamente salvar su vida. No fue posible ese asesinato, ese suicidio contra la vicepresidenta, porque el alma falló, el hombre está detenido, preso, y se está investigando la situación. El pueblo incluso argentino se lanzó a la calle a hacer una protesta, una manifestación de júbilo en apoyo a la vicepresidenta y de rechazo a la violentación de la estabilidad democrática de la Argentina. Naturalmente esto se regó como polvo y muchas personas del mundo entero expresaron su apoyo y su rechazo a tal intento de asesinato desde el Papa, la ONU, Estados Unidos y Rusia. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breves segundos. Estamos de nuevo con ustedes. Está ahí Neutral FM, resumen semanal, como ustedes saben, de la plataforma digital que comunica, que orienta sobre diferentes actividades nacionales e internacionales. Le había dicho que iba a tener una entrevista interesante con un precandidato alrededor, amigo Genaro Castaño, Zapata, perdón. Genaro Zapata está aquí con nosotros. Vamos a hacer una entrevista y esperamos que esta entrevista sea lo más importante para ustedes y que edifique. Genaro, buena noche. Buenas noches, buenas noches, Emerson. Gracias por darme la oportunidad y esperemos que llenar toda la expectativa aquí en el programa. En realidad, como joven, te digo que gracias por la oportunidad. Genaro, ¿cómo tú te inicias en política? ¿Qué te llevó a ti a este mundo de la aventura y el trajinar político? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, para serte sincero, entré al Partido de la Regulación Dominicana a los 18 años sin ninguna motivación alguna. O sea, entré por una persona que, usted sabe, que estaba en proceso de afiliación del partido. Y ahí comienzo mis inicios a los 18 años. Pero nunca le di carácter a nivel político por la sencilla razón de que estaba muy muchacho. Pero ya entré en curso del tiempo que fui desarrollando, me fui madurando. Me gradué de la Universidad Católica de Santo Domingo. Entonces, conozco al ingeniero Freddy Pérez, que en ese entonces fue secretario de Obras Públicas. Y el ingeniero Freddy Pérez que me da la mano para yo incursionar en la política. Y entonces, hasta el día de hoy, me he mantenido con el ingeniero Freddy Pérez, incursionando en la política. Y siendo un fiel seguidor del doctor Lina Fernández. ¿Por qué te va, por qué tú decidiste irte a la fuerza del pueblo? Bueno, decido irme a la fuerza del pueblo. Porque, como le dije anteriormente, siempre he sido un seguidor fiel al doctor Lina Fernández. Y, como inicié mi política, o inicié la política al lado del ingeniero Freddy Pérez. El ingeniero Freddy Pérez se trasladó con el doctor Lina Fernández. Entonces, decidimos irnos a la fuerza del pueblo por las mejores causas. Que en ese momento, la encarnada, la tenía, o sea, en ese momento, las mejores causas las tenía el presidente Lina Fernández. Porque siempre fue, siempre ha sido una persona muy cautelosa a lo que es por los derechos de la Constitución. El hecho de que Leónel Fernández defendiera legados de la Constitución y le explicara al pueblo que había, que el presidente de ese momento, Danilo Medina, estaba violando los preceptos de la Constitución y acuerdos que ellos habían establecido. ¿Tú entiendes que eso fue lo que te inspiró confianza y respeto el dirigente de Leónel Fernández? Sí, eso ha sido uno de los principios que hemos tenido respecto a la Constitución. Y no solamente eso, sino también lo visionario. Como joven, que siempre lo he visto al presidente Leónel Fernández, encaminando por los mejores rumbo al país. Fue tres veces presidente y entiendo como joven que ha sido un presidente que se ha preocupado por los nuevos tiempos, siempre actualizándonos, porque antes el país, con poca palabra, no lo conocía nadie, como el presidente Fernández. Se introdujeron instrumentos, tanto en la computadora, cuando fue su primer mandato, y todo eso, desde el 96, yo nací en el 85, desde el 96 a la fecha, yo he vivido los gobiernos de Leónel Fernández. Exacto. ¿Qué haces, Genaro, actualmente en la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es tu vida política? ¿Cuál es tu función? Bueno, en la Fuerza del Pueblo, lo primero es que estamos como miembros de la Fuerza del Pueblo, porque es un partido joven, un partido que va en crecimiento. Luego de que el partido se está estructurando, entonces nosotros somos vicesecretarios de la Secretaría de Asuntos Municipales, donde su secretario, el compañero Dittren, ingeniero Dittren, y ahí estamos, en la circuncrición 2, somos presidentes de una dirección media, y estamos trabajando día y noche, fortaleciendo nuestro partido, la circuncrición. Magnífico. El hecho de que tú seas presidente, Genaro, de una dirección media, es importante. ¿Pero qué tú hiciste para llegar ahí? ¿Por qué te eligen presidente de la dirección media? ¿Es porque tú eres simpático, tú eres bonito? ¿Fue que tú hiciste campaña interna? ¿Alguien te puso de dedo? ¿Qué tú hiciste para ser presidente de una dirección media? Bueno, nosotros hemos venido trabajando hace dos años en la circuncrición, con unos compañeros muy valiosos, que uno de los compañeros de esos que estamos trabajando, el compañero Dionisio Castro, y entonces hemos formado unos equipos de trabajo para ir en fortalecimiento del partido. Nosotros tenemos una oficina en Cristo Rey, frente a la puerta del cementerio, en la misma Ortega C, donde hemos aportado a la comunidad medicamentos, PAMPES, y algunas cosas que nosotros suministramos. Entonces, debido a ese trabajo, la persona se nos ha acercado a nosotros y se ha identificado con nuestro trabajo, y se han querido formar parte de la fuerza del pueblo. Entonces, como han querido formar parte de la fuerza del pueblo, nosotros lo hemos estado organizando a través de las direcciones de base y a través de las direcciones medias. Entonces, producto de ese trabajo, que nosotros hemos formado las direcciones medias, porque las personas se nos han acercado, que quieren formar parte de la fuerza del pueblo. Nosotros las hemos venido afiliando, y las hemos venido trabajando, y las hemos venido organizando. Porque no hacemos nada, haciendo un trabajo de la fuerza del pueblo, de crecimiento, si no estamos organizados. Exacto. O sea, tú eres presidente de una dirección media, pero tú eres un trabajo político de más de un año, organizando a la gente. Y comunitario. Exacto. Organizándole en dirección de base, y luego haciendo una sumatoria de 15 direcciones de base, mínimo, y ahí se estructura la dirección media. Exactamente. Y no solamente yo, sino todo el que forma parte del equipo, o sea, y de los bloques. ¿Puede mencionar con nombre y apellido varios de esos nombres que son parte de tu dirección media, de los presidentes de la dirección de base que tú formaste? Parte de la dirección, de los presidentes de dirección media del equipo. Sí, que tú lo ayudaste a formar. Bueno, ahí está el compañero Huerto García, ahí está la compañera Yanira de los Santos, ahí está la compañera Lina, a como mencioné el compañero Dioniso Castro, a todo el compañero Fran Mejía, a Virazole, al compañero Feli Mejía, Feli... Feli Basilio. Ok, magnífico. Y los nombres que son parte del bloque, de la dirección media, que son parte del bloque, que tú eres parte del bloque. Del bloque de las flores. De las flores. Sí. Entonces, ¿puedes mencionar algunos? ¿Mandarle su saludo? Sí, ahí en el bloque de las flores tenemos a la compañera... Que son valiosos, tan valiosos como usted, como formar los de dirección media. Sí, ahí en el bloque de las flores tenemos a la compañera Lina, que es muy valiosa, a la compañera Carmen Tavares, muy valiosa, incluso estábamos hoy haciendo la jornada de afiliación, junto al compañero presidente del partido, Nelson, compañero Nelson. Nelson Gómez. Nelson Gómez, el compañero muy folclórico, el compañero José Gómez, el compañero José Gómez, que activa mucho esa jornada. Sí. Y que son parte ya de la vieja Guali, que fueron parte del bloque. Ahí está el compañero Julio Morillo, muy buen compañero. Y ahí está la compañera, por su nombre, que no es mucho que la conocen, pero por su nombre, por su sobrenombre la conocen, pero por su nombre no. ¿Y cuál es su sobrenombre de ella? Isabel Reyes, su sobrenombre es La Nona. La Nona. Sí, pero Isabel Reyes es muy conocida, la querida compañera que... Sí, y hace un buen trabajo, a nivel de lo que es comunitario. La compañera... Magnífico. Sí, Isabel Reyes. Un saludo a Isabel Reyes. Sí, muy querida en el bloque. Ok. Entonces, ¿cómo le fue hoy? ¿La hicieron ayer o la hicieron hoy, la jornada de afiliación, de simpatizantes de la Fuerza del Pueblo? ¿Y dónde fue? No, se hizo, se hizo hoy, usted sabe que tiene una hora específica, empieza a las nueve, nueve y media, la jornada, se hizo ahí en el, en el, ¿cómo que le llaman? Están... De todos modos, fue cerca de las flores. Sí, de las flores. Cerca de Grito Reyes. Sí, exactamente. Pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ok. Pero sí, fue muy buena la participación de hoy, sí. Magnífico, yo creo que hemos hecho una buena entrevista, Genaro, eh, una entrevista de ficante, tú eres un joven con mucho futuro, tú eres lo que tienes que echar para adelante, con optimismo, leal en el partido, estudiar la política, y trabajar junto al pueblo, porque un aspirante a ser regidor, tiene que estar cerca del pueblo. Claro. Hay una expectativa, y saber los problemas municipales, de esa barriada. Así que, Genaro, te felicitamos por tus interesantes respuestas, y si tienes que decir algo sobre tu candidatura, este es el momento. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto, que es la regiduría, en el 2024. Pero, como usted comprenderá, no solamente es la regiduría, sino lo más importante, que es la presidencia, que lleva al presidente, de nuestro partido, Leónel Fernández, a subir la calinata, del Palacio Nacional. Nosotros estamos trabajando, en base a esa dirección, de ese gobierno, en el 2024, con el presidente, Leónel Fernández. pero, pero, ahora bien, tenemos elecciones, que son en febrero, que son las municipales. Entonces, con el trabajo, que nosotros estamos haciendo, la fuerza del pueblo, tiene una meta, de llevar más regidores, y más alcaldes, en el 2024. cuatro. Entonces, en ese mismo, nosotros, estamos haciendo, un trabajo, político, comunitario, para que mañana, la fuerza del pueblo, tenga más regidores, y más alcaldes, que son las elecciones, que van en febrero, que son adelante. Pero, no olvidando, el objetivo principal, que es, llevar a Leónel Fernández, como presidente. Claro, es una, es un objetivo macro, es la posición, más importante, y la que va a definir, el futuro político, de la nación. Y eso es importante, que sea así. Y yo creo que, tu, interpretación, de la realidad política, está muy, muy correcta. Vamos, tú, como otros candidatos, precandidatos, tienen que luchar, para buscar esos votos, de ustedes, pero lo más importante, es que se gane la presidencia, como tú planteas. Esa es la realidad. Hemos terminado, tu entrevista, Genaro, esperamos que, suerte en tu, eh, lucha, por la, conquista de esa regiduría, pero mucho más, te deseamos suerte, que gane, eh, la presidencia, a Leónel Fernández. Ha sido la entrevista, con Genaro Zapata, precandidato a regidor, y dirigente importante, de la, la flore, de la fuerza del pueblo. Nos veremos, en la próxima semana, cuando estaremos con ustedes, de seis a siete de la noche, comentando, los temas nacionales, e internacionales. hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.